El jefe del proyecto especial Tambo Jaracocha, licenciado Carlos Martínez Hernández, por encargo del gobernador regional ingeniero Javier Gallego Barrientos, estuvo presente en el proceso de recepción de la obra, creación de servicios de protección contra inundaciones en el centro poblado Santa Fe, distrito de Alto Larán. En este lugar no solo se afectaban viviendas con la salida de las aguas, sino también campos de cultivo. En el centro de Alto Larán, en la provincia de Chincha, en el sector Santa Fe, este es el río Chico, en el cual se ha trabajado la margen izquierda, un enrocado, como pueden observar, de 1.650 metros lineales, lo cual ya ha sido concluido, y el día de hoy estamos verificando esta culminación con los ingenieros del PETAC, de la supervisión, de la empresa contratista y también de la Contraloría, como pueden observar, en lo cual nosotros estamos tratando de hacer muy transparentes todo el tema financiero como también el tema físico. consta de la construcción de 1.650 metros lineales de defensa ribereñas en el margen izquierdo del río Chico, además de la descolmatación del cauce, lo que mejorará su capacidad conductiva a 490 metros cúbicos por segundo. La obra se ejecutó con recursos de la autoridad para la reconstrucción con cambios que fueron transferidos al PETAC por el gobierno regional. El monto de la inversión, 3.291.000 soles. La longitud de el talú y la conformación de roca en el talú y con una uña de excavación. La uña de excavación tiene una base de 2 metros en la parte superior y 3 metros 50 en la parte inferior, con una profundidad de 2 metros en la uña. Y en el talú tiene una longitud de 7.16, 7 metros 16, con un metro de vereda que está enterrado sobre la capa de afirmado que se ha colocado, que es la capa de afirmado, que tiene 5 metros de ancho por 20 centímetros de largo por 1.650 metros de longitud. Esas son las labores que se han ejecutado a nivel, y también se tiene la labor de descormatación del río en una longitud de 96 metros lineales de ancho, de ancho, por 1.650 metros lineales. Por otro lado, tal como sucedió en el río Matagente, en esta obra también se ha realizado la labor de seguimiento de manera simultánea y paralela del organismo de control interno de nuestra institución, que ha permitido identificar problemas en el trabajo cotidiano que fueron subsanados a tiempo, cumpliéndose con los plazos establecidos en la ejecución de la obra.